En este 2018, regresa Llega al Teatro Lux, una obra de teatro musical basada en todas las canciones de Selena Quintanilla El Chico del Apartamento 512, el musical El Chico del Apartamento 512, el musical Historia original, escrita y dirigida por Jeffrey Lemus Con más de 25 artistas en escena Y la participación del mariachi VIP en vivo Sí, así es, escuchaste bien, mariachi en vivo República, les traemos una historia musical Y el responsable es Jeffrey Lemus Aunque no lo crean, le cambié el nombre, ¿cuántas veces? ¿Tres o cuatro? Cuatro, pero la historia que Jeffrey trae seguramente les va a entretener demasiado Y tiene que ver con la reina del Tex-Mex ¿Por segundo año consecutivo, me parece? Segunda temporada, exacto Segunda temporada de El Chico del Apartamento 512 La primera pregunta es la obvia ¿Qué pensaría la reina del Tex-Mex si ve tu musical? Si viene a Guatemala y dice Haz un musical con mis canciones Y Jeffrey es el responsable Ajá, mire, yo creo que lo primero que pensaría Porque ella más allá de la música Lo que me encantaba Era la moda Los vestuarios Entonces lo primero que pensaría era Me criticaría los vestuarios Me criticaría el maquillaje Amaba el maquillaje Y los peinados Era su estilo No era que era Si era una moda Era imponía Entonces creo que eso Pero sería algo Qué cool Porque estamos He inspirado Porque todos los vestuarios peinados Y maquillajes Que van a ver en la obra Son de ella Digamos No hay ninguna historia de Selena No es la vida de ella Pero muchas personas usan Digamos Sus busquiers Usan sus blusas Esas transparentes Los colores Las telas Nos tardamos mucho Le mandamos un saludo a Julio Carréz Que era la costurera Que le decían No Eso no es No Eso no es Entonces tuvieron que rebuscar Exportar O traer telas Que fueran idénticas a las que usan Yo pienso que eso es lo primero que diría Porque vocalmente Todos son geniales Todos los que estamos Estamos en vivo Y tienen tremendo valió Todos Pero este musical Lida con la comedia Es un drama ¿Qué es? Para los que no lo han visto Eso Yo lo considero como un roller coaster Es como una montaña rusa De emociones Porque genera esa catarsis En las personas En la cual sí Van a identificarse Reír Van a sentir ese Ese suspenso Esa emoción De lo que está pasando Y es posible Que si se dejan llevar Puedan llorar también Porque Tiene todas las emociones Que tú necesitas Que no se ve mucho En solo comedia O solo un drama O solo un suspenso Sino todo O sea Incluso deja a veces De ser una hora de teatro Y se vuelve un concierto Tenemos un sistema De la Marrae Que hace que Que es la gente Y buffers Que La gente siente Que está en un concierto Entonces La gente canta Hay veces que cuando Paramos la música Es error Es cosa De todo el público Entonces La música es increíble Incluso los actores De todos los que estamos atrás Aplaudimos Y nos agarramos Y decimos Bah Lo estamos logrando Pero es porque Se vuelve un Más allá de una musical Se vuelve un show Un performance increíble Que la gente En verdad Se emociona mucho De estar ahí Pero soy director Escritor Y además Coreógrafo De la misma obra Todos los varios Los audio Y no tienes Un conflicto creativo Es decir Que quisieras Que los actores Bailaran de cierta forma Pero como director Encontraste un conflicto Porque crees Que la historia Vaya de tal forma Mira Eso quedan Me lo quedan Como tuvimos En una entrevista Pero me lo quedan Me preguntar Y sí Fíjate que Esto te lo podrán Tal vez responder Más a los antiguos actores Yo Puedo meter las manos En el juego Que sé tan bien Conozco tan bien A Selena La estudié Cinco años O sea Yo sé Cómo Hacía los dedos Yo sé Cómo Hacía los dedos 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 No No lo tengo Hacía los dedos 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 En muchas ocasiones No sé Si puedo seguir Porque soy muy exigente Soy muy exigente Pero los hago firmar Nada Los hago firmar Y a mí no me dejan tirados Por los demás No, no, no Los quiero un montón Pero Pero sí Los tiro Sí Soy muy exigente Así no Y te dejo Para mañana No sé qué te lo tendrás Y miras cómo lo haces O sea Observa Selena Observa cómo era Cantarme y bailarme Al mismo tiempo Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Selena era Era un monstruo en el escenario Regresemos la época O sea, era genial Ella cantaba Ella bailaba Ella dominaba Era un público Que no Todas las mujeres Lo lograron Por eso es que fue La primera mujer Tejana en lograr Todo eso La gente Y la gente se sorprendía Ella iba a lograr Un crossover Que muy pocas personas Hubieran logrado Digamos que te sentís En deuda Si haces algo mal Es que es un tributo Inhecho Por respecto a ella Porque tengo Mucha gente En la mira Queriendo que yo Venga Viendo si lo estoy Haciendo bien o mal O sea Me decían ¿Será que Obviamente nadie Tiene el cuerpo De Selena? Nadie Busqué a nadie Que tuviera el cuerpo De Selena Porque es una historia Que es un vecindario Con distintos personajes Pero si tenía que saber Que no le iba a poner Un vestuario Corinto A alguien que tuviera Las lonjitas También de fuera O sea Si tenía que pensar En todo eso Y decirle disculpa Pero tienes que Bajar de paso Pero digamos que es parte De la magia Del show business ¿No? Digo mira Córtate el pelo Te lo tienes que cortar Jamás No pero en la obra Es otra cosa Pero que sucede ¿Sos de los directores Que piensan Cada presentación Es distinta O una tiene que ser Un papel del calco Del anterior Todas tienen que ser Idénticas ¿De la temporada? Sí Todas tienen que ser mejores Sí Mira no somos perfectos Pero yo no acepto errores Mi asistente Ayer me decía Que cuando llegan Los viernes Dice ojalá que llegue El domingo O sea Ella en el proyecto Yo no trato mal Jamás Pero si tú cometes Un error Vas a llorar Se te llama la atención Soy joven O sea Soy joven Pero no estoy Donde estoy Haciendo las cosas Mediócas Tienen que hacer Las cosas bien hechas O sea Le decía también A mi socio Que Él está preocupado Digo ¿Vos no sabes El esfuerzo Que en los ensayos Antes que llegara el elenco Yo seteaba luces Y cantaba todas las canciones Como que si fueran ellos Para que me Si yo te digo Acá te paras Aquí te paras Aquí no te tienes Te paras acá Porque aquí te tiré La luz Y te quedas acá Y ahí Quiero que me ilumine Y si el de luces Que es Oscar No lo hacía Hacerlo Y grabar la escena Y hasta que no la grabes No sigo el ensayo Y si es Soy bien O sea Como te digo No te falto respeto No te grito Pero soy bien demandante O sea Quiero las cosas tal cual No acepto errores Y no acepto mentiras Es que mira Es que fue Es que no sé qué pasó No Decime la verdad ¿Por qué no? La vez pasada De la nada Paró la canción Y yo atrás La cara así En vivo Esto ya En vivo Paró la música Gracias a Dios Como estamos en vivo La gente se dio cuenta Que Sofía Rodríguez Siguió cantando Y me dice mi asistente Que es la que está Haciendo ahorita De regidora de escena Es que no sé qué pasó Eso no existe Eso no existe Alguien bajó el fader O alguien le dio pausa Entonces soy bien Así como decirme La verdad O sea Yo quiero saber O sea Quiero Tenemos 10 radios Mira cuando yo empecé Te lo juro Empecé con High School Musical Me recuerdo Que no tenía recursos Todo lo que tú vas a ver En escena Es mi dinero Es mi ahorro Trabajo un año Y hasta el hilo Que se usa en las telas Todo es La foto que sale Otros 10 mil que sale Claro Todo es Jeffy No tengo patrocinadores De dinero Quisiera Pues me están viendo Con mis dientes producciones No he logrado Pero porque tal vez No sé si me van a decir Ok te patrocino Pero no me gustaría Que hicieras eso Adiós Sin embargo Es segundo año Que hace ese chico El apartamento Un apartamento 512 Uno pensaría Que tú has ido A mirar sobre Ojuelas No Porque cuando yo hice High School Musical En solo teatro Era con mis alumnos Porque ningún artista apostaba Yo le hablé a varios Del medio Les dije Miren quieren estar Y me dijeron No es que no sabemos Yo vine a Estados Unidos A hacer esto Y entonces dije Yo voy a Voy a Hacer High School Musical Porque es algo conocido No voy a empezar Con mis libretos Tiene que ser algo De Disney O sea dije High School O Camp Rock Porque yo lo que hice Fue abrir una academia Y en mi academia Yo doy clases De canto y de la actuación Y a estos jóvenes Los apoyo Muchos ni pagan Pero a cambio De ellos Tienen que estar en los shows Entonces yo lo que hago Que en clase Monto los espectáculos Y me recuerdo Que no tenía dinero Para escenografía Y pasé un alquiler De andamios Y les dije Ala por favor patrocineme Y me las patrocinaron Dos andamios De construcción Yo los forré De vinil Pero no me pudieron Dar las ruedas Porque no tenía muchas ruedas Y las ruedas Me costaban Creo que doscientos cincuenta El alquiler por día Si lo ponía Dos funciones Era dinero Que yo en ese entonces Dos mil quetzales No podía decir Por ruedas ¿Sabes qué hacíamos? Hacíamos blackout Y todos cargados Todos eran niños Y se iban Porque sus papás llegaban Entonces que me tocaba A las ocho A las diez de la noche Desmontar Yo Yo desmontaba Yo hacía O sea era una cosa Bien difícil El tiempo ha cambiado Lo poco que generé Con High School Musical Lo invertí Y hice con todos menos Conmigo musical Que es basada En las funciones De Timbriche Que fue mi primer éxito Retumbamos el Lux Yo tenía un miedo Mi sueño era presentarme En el Lux Porque ahí se presentaba Patricia Rosen Y yo miraba sus producciones Y decía Yo quiero presentarme ahí ¿Qué pasó? Que fue un exitazo Llenábamos todas las funciones En este dos mil dieciocho Regresa El chico del apartamento Cinco doce Llega al teatro Lux Una obra de teatro musical Basada en todas las canciones De Selena Quintanilla El chico del apartamento Cinco doce El musical El chico del apartamento Cinco doce El musical Historia original Escrita y dirigida Por Jeffrey Lemus Con más de veinticinco artistas En escena Y la participación Del mariachi VIP En vivo Sí, así es Escuchaste bien Mariachi en vivo Treinta y cinco luces VIP en spot Tenemos Que son tuyas O son aquí las Son con mi socio No, claro Digamos que es parte De ustedes Por cierto Una banda que se llama Alliots Que en mis videoclips Se miran un gran show De luces Y puedo hacer estas cosas Pero Pero o sea Tenemos luces VIP en spot Tenemos sistema Llan Array Que es Es como el que se usan Los conciertos No usamos el sistema Del lux Tenemos Tenemos una cañonera De casi diez mil lúmenes Entonces se hace que los fondos Se miren malo Imponentes O sea Es como una Usamos la pantalla Del cine Tenemos micrófonos Super profesionales Son catorce micrófonos Los que tenemos Funcionando Son catorce No, tenemos más Porque tenemos micrófonos Escondidos A veces no lo sabe la gente Metemos en los sillones Por si te falla tu micrófono Lo cual puede pasar Por interferencias Ellos sacan Ellos saben Dónde están los micrófonos Escondidos Y usan de mano Pero tenemos A la bolsa Se ha invertido un montón Pero esta producción De la que estás hablando Requiere demasiado La craniaste demasiado ¿No? Digo O sea Realmente una producción Guatemala No Pues no estoy diciendo Que sean malas Sí Pero hay de producciones A producciones No arriesgan La gente Es el secreto Arriesgar Arriesgar Soñar Soy joven Entonces no tengo Quien mantener Si me endeudo Pues me endeudo Pero logré Mi objetivo No tengo miedo Hay mucha gente Que tiene miedo En Guatemala A apostar por arte La producción es carísima Carísísima Pero Este Trabajo duro Trabajo muy duro Te lo juro Mucho Tengo mi academia Hago comerciales Hago un montón Tengo Produzco muchas cosas Hago la luz Escampero No se puede mencionar Pero hago Todos grandes Todos son bienvenidos Entonces que hago Con todo lo que gano Sean 100 o 10 mil O 100 mil Hago mis producciones Que es donde yo Me he logrado Empezar a posicionar Hago mi banda Toda la banda Descosteado por mi O sea Grabo con Juan Ferrer Masterizamos con el mismo De Justin Bieber O sea Cuesta vos Pero si yo no lo hago Nadie va a venir por mi No definitivamente O va a venir gente Y ahora Ahora si hay gente Que llega y me dice Jeffrey pero buscamos No Tengo a mi socio Y le soy fiel a mi socio Porque cuando yo no era nadie Aquí en Guatemala Creía en vos Me apoyó Sin cobrarme Ni un centavo Y no me interesa Ninguna otra empresa Que venga a decirme Porque hemos hecho Muy buena Bueno Que se encarga En lo técnico Yo me incluyo En lo técnico Y él en lo mío Pero él se carga más En lo técnico Y le exijo Le digo Disculpad Pero esto ya no me Necesito elevadores Quiero contrapesos Quiero Para eso está Y sufre A veces me dice En verdad No es tan fácil Venir Y dice Ahora la historia Mencionaste que no es Biografía de Selena No hay una mención Específica hacia ella Sino que son como que Analogías Pero entonces La historia ¿De qué va? Es una historia lineal Son varias historias Dentro de un vecindario Son cinco historias Me gusta Este Me gusta que Este todo así ve Incluso que Mucha gente que Se identifica con esta historia Porque es de unos enfermeros Unos doctores Hay otra que Las protagonistas Ahorita que es La muchacha Que se enamoró Un charrito Una prostituta Que nos deja Un mensaje social Siempre me gusta Dejar mensaje En lo que hago Que ella se dedica a eso Porque quien lo hubiera apoyado ¿Me explico? Ella se enamoró Un policía De la PNC O sea Hay varias historias En juego Que hace que Salgan, salgan, salgan Y pueda cambiar de días En el teatro Yo necesito decir Ayer, antier Pero ¿Cómo? ¿Tú no me conoces? Antier fue eso No, tengo que hacer Mira, cuando yo escribo La gente me ha querido preguntar ¿Cómo le hago? Es un don Es un don Yo a veces cuando leo el libreto Porque entonces Yo escribo Mira, te lo juro que agarro A las cuatro, cinco Empiezo a las ocho Y cuando digo Los dedos me duelen Ahorita me duelen Porque estoy escribiendo otro Escribo tanto Que es como que si alguien me poseera Y yo empiezo a hacerlo Que cuando lo vuelvo Cuando yo leí el chico El chico lo escribí en el 2014 Cuando leí nuevamente el chico Como en el 2015 Porque ya lo quería hacer Después de con todos Yo escribí primero al chico Antes del de Timbiriche Pero agarré Timbiriche Porque me dijeron Que Timbiriche se iba a regresar Este año que pasó Necesitaba hacerlo antes Porque entonces ya cruzaba con ellos En este 2018 Regresa El chico de la voz Al mismo tiempo Llega al Teatro Lux Una obra de teatro musical Pasada en todas las sesiones De Selena ¿Qué se sabe con el tema de derechos? Porque uno pensaría No necesariamente puedo venir Inspirarme en la vida de Pink Floyd Y subir un musical con su música Creo que ahí hay Ahí hay un tema, ¿no? Bien complicado Mira, yo no sé cómo lo hacen otras personas Lo que sí sé que en Guatemala Antes tú podías hacer la B de la bestia Porque eso es lo que se hacía en Guatemala Chicago Obviamente no Patricia Rosa Se mencionó otras Chicago, Vaselina Y todos esos Es que yo admiro mucho a Patricia En serio Claro Muchísimo Pero a otras que hacían Chicago Tú no hacías hasta pena ajena, va Pero yo no sé si Ellos nunca pagaron derechos Guatemala era Guatemala Bueno, estamos en la mira Mucha gente Está observando lo que hacemos Y lo quiere copiar Ya no tienen idea Seos Y a mí me duele mucho Y esto sí lo voy a decir Me vale A veces digo yo ¿Qué falta de creatividad? Hacer musicales Que tú puedes ver en YouTube O sea Hacer musicales Que tú puedes ver En Netflix O sea Eso no es creatividad Lo que hacen es Ponerle play Y hagan esto Porque Eso no es creatividad Entonces Por eso he sido criticado Porque he tenido un éxito Pero la gente no ha entendido Y eso es lo que tienen que entender Que tienen que hacer cosas originales Porque toda la gente Quiere ir a ver De qué se trata Si tú vas a ver No voy a decir nombres Pero vas a ver una obra Que tú sabes cómo es Porque la pudiste haber visto en Broadway O porque es una película Tú sabes de qué se trata Entonces solo es Ay, qué cool Pero Ala, es que no me lo esperaba No me esperaba Entonces generas eso Que digo Que es una catarsis Que no la viven en el cine La viven en el cine cuando Igualmente juegan mucho al cine No al teatro Entonces cuando tú vas a ver Al público que los va a ver A nosotros Manos Te insultan O Cuando salen las chavas Porque no tienen cultura Bueno Lo siento Pero eso sucede O Cuando abrimos el telón Y fue una cena triste Manos Están llorando Llorando Pero llorando Entonces Es imposible saberlo Pero llorando Porque se identificaron O llorando Porque lástima Selena se nos fue No, porque no tiene que Nada que Es por una escena Que tienen que ir a verla Es una escena que Yo termino Con un soplo Como que si Bueno, si yo no me meto No voy a meter a nadie Es como Pamela Paz Y Merlin Que hacemos una escena Bien fuerte En la cual Cuando yo salgo A palabras de agradecimiento Yo sigo mal Sigo muy mal Termina Cierran el telón Y Estamos tan mal Que es Como Ok Respiramos Ni me hables A ninguno de los tres Salimos a arreglarnos Porque empiezan a decir Bravo Saberlas gracias Nosotros estamos atrás Reponiéndonos Porque un actor Tiene que tener eso O sea Es como Si me dicen Tienes que ser un bipolar Es como Y O sea Es cansado Claro Con muchas personalidades Con muchas personalidades Que no es tan fácil Entonces Pero hemos visto Pero hemos visto A la gente Que está así El espectáculo Es para mayores De 15 años Porque hemos hecho Llorar a niños Y espectáculos Los escucharon Es tarea de grupo Es tarea de grupo Ir a ver El chico del apartamento Que no hay todos invitados El domingo gratis No van a pagar Los quiero invitar Porque es importante Que sepas De lo que te estoy diciendo Entonces Pero tengo una duda Perdón que te interrumpa ¿Cuál es? ¿Qué sucede? Que no puedes Hacer llorar a un niño Eso suena extraño ¿No? O sea Hemos hecho llorar Pero ¿Qué dice Espectáculos públicos? Los niños Tienen una imaginación Más grande Que la de los adultos Un niño Hubo una muerte ¿Va? Un niño en verdad Cuando salía Esta niña Se le quedaron Y así como Pero no te moliste O sea Un niño en verdad Vive la historia Un niño Eso Yo hice Teatro infantil 10 años Ese es el público Más difícil Un niño te puede Abuchear Un niño se te puede Distraer muy rápido En este musical No se distraen Pero hay muchas Bromas en doble sentido Que tampoco pueden Claro Pero te respondí La pregunta De los derechos ¿Pagamos derechos? Yo no sé Si yo Como te decía Los pagan Nosotros Pagamos A las disqueras La reproducción De música Sin embargo No pagamos Derechos Por imagen Porque en este caso No estamos usando Solo pagamos Por lo de Por usar Hacer Revimos El último Concierto Del Astro De Selena Y si te das cuenta Bajo un panel Es como la estructura Que ya usó En el Astro Lo mandaste Y lo creí Igual Con las medidas Y me lo bajan Y me lo estudian En distintas escenas Pero eso Si pagamos derechos Es súper importante Hacerlo legal Porque en cualquier momento Te puede dar una demanda Ya no te puedes correr El riesgo De hacer algo Sin que esté autorizado Y en este caso Sería una demanda internacional Que no es tan fácil Escapar ¿No? Sí Ahora el 25 de febrero Es la última función Esto es inamovible O tal vez No, no, no No voy a decir Ok, continuamos No, ya no Porque yo no quería hacer La segunda temporada Mi socio Me dijo Hagámosla Y acepté Porque amo el musical Porque se corre tan bien Porque todos son tan talentosos Y lo más importante Bueno, dos cosas importantes Uno Que mucha gente Se quedó afuera Alegando lo que querrás Y el año anterior Hasta la Diaco Nos mandaron Porque estaban afuera Haciendo protesta Que querían ingresar Tú sabes que O te puede muy bien Como te puede muy mal Y si te va muy bien También es problema La gente afuera Hacía Bueno Ya sea Fue un desmano Pero Otra primordial Es porque el elenco quería Yo he hecho Teatro musical aquí en Guatemala He hecho varias producciones Otras empresas Como Mamá Mía Otras cosas Que no las dirigí yo Ni nada Pero había producciones En las cuales Ya el elenco hasta allá No quería ni ver Hacer entregos O ya es como Ya que termina Última función Ya no quiero seguir En este proyecto Quiero hacer otra cosa No, con esto no Queríamos continuar Pero no contuamos Con muchos centros culturales O teatros Como para poderte decir Seguimos acá Seguimos allá Unos ya están apartados Otros no cabemos Por estructura Escenario Y queríamos ir a Shell A hacer una gira Dejamos a la gente vendida Lo cual Pido milis grupas Pero es porque La persona que nos Había hecho el trámite No cubría nuestros requisitos Nuestro Rescript Que pedimos nosotros Como micrófonos profesionales Como un buen sistema Entonces Íbamos a ir a hacer algo malo Lo cual nos iba a generar Una mala publicidad Entonces decidimos no ir Y hacer una segunda temporada Este año El cual nos está Y muy bien A esto La gente que nos está Apoyando Y amo el show Yo quisiera seguir Pero ya no continuo Porque el 1 de marzo Arranco Enseños de mi siguiente musical Entonces ya no puedo Estar en dos Que ahorita estoy en dos Estoy haciendo El chico del apartamento En este 2018 Regresa Llega al Teatro Lux Una obra de teatro musical Basada en todas las canciones De Selena Quintanilla El chico del apartamento 512 El musical El chico del apartamento 512 El musical Historia original Escrito y dirigida Por Jeffrey Lebus Con más de 25 artistas En escena Y la participación Del mariachi VIP En vivo Sí, así es Escuchaste bien Mariachi en vivo Comisión por medio El Ministerio de Cultura y Deportes La UPI Y varias entidades En la cual les agradezco Que me hayan tomado en cuenta Donde van muchos maestros De años Yo soy el único chavito Y me da pena Pero me he hecho cuate de ellos En cual nos están guiando Para tener todos Un conductor De cómo escribir libretos Para que algún día Más de algunos De los chavitos En colegios O hasta hablen de nosotros En el libro El idioma español O lean nuestros libretos Como leen Obras literarias Este Empiecen a escribir Teatro Es muy importante Que la gente escriba teatro Lo hacía Hugo Carrillo Manuel Galich Pero ellos ya no están Y ahora somos pocos Los que escribimos teatro Y con esto que mencionas De Estás con otros directores Compartís con otros directores Con mucha mayor trayectoria Pero La aceptación Es Buena O ahí Están los que te quieren Están los que te tiran Mira Con los que hicimos Este grupo Que lo hicieron El Ministerio de la Cultura Y Deportes El área de CREA Este Yo cuando recibí La invitación Maestro Y Efri Le hemos invitado Mano Yo lo dudé Yo llegué al Teatro Nacional Porque ahí son las charlas Hemos ido ya Varias ocasiones Hemos recibido talleres Y todo súper cool Van a traer a un dramaturgo De España A darnos unos talleres También Nos quieren llevar A nosotros Yo me tardé 15 minutos en subir Porque sé La crítica que he recibido Yo la he visto En redes sociales He visto comentarios De muchos Cuando yo decía Bueno voy a subir Porque me invitaron Y bueno Estaba sentado en la mesa Donde estaban No sé si mucha gente Pero conózcanlos Estaba la maestra Ana María Bravo Douglas Paredes Jairo San Aguero Jorge Ramírez Alma Monsanto Toda la gente De renombre de años Haciendo teatro Aquí en Guatemala Y yo dije Dios me amparo Lo primero que hicieron Fue pasarnos una hoja Y dije Lista Deja la lista Escriba Mínimo 10 cosas Que hayan escrito Bueno yo tengo 20 cosas Y algunos ponían 2, 3, 4, 5 O sea yo no Mira pío Yo escuchaba Yo he hecho Yo no decía nada Porque o sea Que no me podía Comparar a la trayectoria De ellos Pero me di cuenta Que si estaba Ahí era por algo Desde ahí dije No voy a aportar Empecé a aportar Y ahora soy cuate De ellos De los que invitaron Me llevo muy bien Hay gente que no los tomaron En cuenta Que hacen otras cosas Que si, si me critican Y me odio Lo que querrás Yo los admiro Yo voy a ver Todo lo que hacen todos Sea bueno Sea malo Para otros ojos Para mí es bueno Todo lo que hiciste En teatro aquí Es bueno Porque requiere Muchos pantalones Arriesgar Arte aquí en Guatemala Creo que es tan compleja La historia No sé si sabías Te voy a leer una cosa Que vi hace unos días Que dicen que nosotros Los guatemaltecos Generamos el dos punto Algo de la economía En el país El arte Bueno Sí, sí, sí Acá creo que tengo Un afiche que estaba leyendo Que dice La cultura como riqueza nacional Trae cohesivo Ventajas económicas Que generan desarrollo integral O sea que la cultura Aporta en Guatemala Lo que pasa es que Desde chiquitos dicen Mi hijo no puede ser artista Tienes que ser ingeniero Te lo dijeron Obvio Yo estudié arquitectura Soy de la San Carlos Por obligación No, por obligación Mira Sí me obligó Mi mamá Porque mi mamá Nunca me pagó Nunca clases Todo lo que he hecho Lo he hecho yo Ella lo sabe Le mando mucho amor La amo Pero ella jamás me ha dicho Mi hijo diez quetzales O cien mil Para tu producción Al contrario Yo con lo que gané Ni una producción Me compré Compré la casa Donde vivimos ahora Los dos Con mis hermanos La enganché yo Y ahora la pagamos Entre de todos Pero A ella se le ha dado La tortilla Porque ella dice Madre Si lo hubiera apoyado Donde estaría ahora Me pienso Yo no sé si a lo dirán Pero si A todos les dicen Yo tengo alumnos Como les mando El saludo A los dreamers A todos A ellos les dicen Mi hijo Estás perdiendo el tiempo O sea Le digo Chicos Están en buenas manos Yo la primera vez Fue un curso de vacaciones Y le dije Chicos confíen en mi Yo no soy nadie En Guatemala Pero tengo hambre Y tengo muchos sueños Y tengo muchas ganas De hacer cosas Confíen en mi Nos vamos a presentar Ante miles de personas Se los dije en el 2014 Ya en el 2015 Estábamos presentándonos En Casa de Dios Donde llegan 12 mil Por función Gracias al maestro Fran Lepe Que le mando saludos Y luego al siguiente año Ya estábamos presentándonos En las luces camperos Donde nos pensamos En Ixella Llevaban 60 mil personas Y aquí en Guatemala 80 mil Y sentir esa onda Y le digo a los chicos Vamos por más Y ahora estas producciones Los bailarines Son mis alumnos Yo no hago casting Para bailarines Toda la gente que me escribe Dice como Primero metete a mi academia Porque ellos Yo trabajo por ellos El sueño es compartir El fracaso es compartir Y hay una especie De semillero Dentro de tu academia O sea Ya estás viendo Chavitos que están diciendo Bueno yo quiero escribir Mi historia Están obligados Ellos reciben clases Conmigo al estado Entonces vamos a Hacemos Reciben clases de solfeo Aprenden a leer música Escriben música Yo les enseño Están recibiendo clases De dramaturgia conmigo Están Hay uno Ah yo solo bailo No Hay cantas Bailas opto Asociación a Dios Tampoco Las mamás Quieren Quieren meterme A sus hijos Porque el sueño es de ellas Y los niños Ni les gustan No Adiós Yo no cuido niños Yo quiero Preparar gente Porque yo no me visualizo En Guatemala Mucho ya a tiempo Siento que unos cuantos años Más tal vez Cinco como te decía Pero ir y venir De Estados Unidos De Estados Unidos De Estados Unidos Para acá Porque haya conseguido Unos proyectos Pero Yo le dije a mi socio En Nelson Que le mando saludos a Nelson Santos De promueve Ellos son el futuro De nuestras producciones Porque ellos saben lo que yo hago Y están obligados a hacer lo mejor De lo que yo lo estoy haciendo Yo jamás le voy a meter Sangra de mis alumnos Ellos tienen que seguir haciendo Mejores producciones Mejores libretos Mejores bailes Mejores todo Entonces son bien pilas Muy, muy pilas Pero ante Que sean lo que sean Logren lo que logren Tienen que ser leales No leales a mí Leales a ellos mismos Ellos se tienen que apoyar Ellos tienen que hacer mucho Ellos van a tener Ellos van a aportar mucho Ellos son muy talentosos Anda a verlos Y llaman la protagonista Sofía Muraes Los bailarines Luzmaría Alejandro Todos esos bailarines Son geniales Son geniales Se las sacan Bueno Se sacan el jugo Entendimos la analogía Tranquilos Se sacan el jugo En escena Y si no se lo sacan Es una gran regañada O sea Pero ellos como se lo disfrutan Valoran el esfuerzo Ellos saben el esfuerzo ¿Qué yo hago? O sea Ellos miran Las noches de desvelo Ellos saben Lo que yo hago Lo que me cuesta pagar El alquiler Donde estoy en la academia Y te han metido zancadilla Utilizando esa analogía ¿Te han metido zancadilla? Mucha Mucha ¿Y cómo evitas Generar rencor? En esos escenarios Cuando alguien te mete zancadilla ¿Cómo evitas? Cuando yo empecé Porque obviamente Ahora no es que se llaman Pero si te puedo No soy tan maduro Pero soy más maduro De lo que fui Yo vi comentarios He visto comentarios De maestros Directores Productores En Facebook Tirándome Indirectas O tirándome directas En realidad Hacia mí Me hagan ganas De postearles Regresarles Contestarles Subir un video Sacándole la madre Lo cual ahora no Claro Porque Porque Los validarías Los valido Les doy importancia Y ahora Cualquier cosa Que sería buena o mala Es Que me suma Es publicidad Es Y mira En cuanto a menos En high school Me destrozaron Grueso Me destrozaron Porque era una mala copia Porque de verdad Me destrozaron Las redes sociales Con todos menos Conmigo también un poco Pero en el chico Ahí ya no tienen Nada que decir He ganado más respeto He ganado más admiración He ganado más credibilidad Si ha habido Crítica destructiva La cual Ni me importa Pero tampoco Me gusta A veces Cuando salgo Mucha gente Es como Te admiro Gracias Y no sé qué Pero ya no lo creo tanto Porque me han destruido tanto Que a veces como Ajá Ya las palas Se han entendido Entonces Es bien difícil Pero ahora Ya he ganado más credibilidad Y Comparándome con otras producciones Que se hacen En Guatemala Yo tengo un público Que ya me sigue Que ya sabe Que es lo que viene Que hasta la va a ver Tres, cuatro veces O siete veces Han ido a ver los musicales Y es cierto Porque los miramos Ya los conocemos Le decimos Mil gracias por estar acá Entonces Mencionaste que tenías Más proyectos Por venir No voy a hacer La típica pregunta ¿Qué proyectos tienes A futuro? Pero Con energía Que te están manejando Creo que ya los tenés Claro Al menos Podemos decir ¿Qué viene en 2018 En tu carrera? Sí Digamos Este año Está todo planificado En el 22 de junio Estábamos en el blues La mujer que no sueñe jamás Es un musical A la madre Ayer lo estábamos leyendo En una reunión Con mi socio Inexistente Que son mis manos derechas Está genial Muy bueno Hay comedia un poquito Porque tengo un personaje Pero es una historia Bien fuerte Que no me quiero enfocar Porque estamos en el chico Pero esa me va a posicionar Más en el público Más adulto serio Ok Pero seguirá siendo musical Es un musical Es un musical Muy, muy, muy bueno Tengo una obra de teatro Que estrenó el otro año Que es teatro Teatro, teatro Es muy chistoso Es comedia Y tengo algunos actores Que ya les he hablado Y este año Que sigo haciendo La Luz es Campero Que sigo haciendo Shows para marcas Que me contratan A hacer sus espectáculos Pero esto me consume mucho Entonces hayamos cinco meses Entonces yo, ¿qué pasa? Yo ensayo con los actores Con los bailarines En distinto día Todos los bailes los monto yo No dejo que nadie lo monte No por no delegar Sino porque yo lo tengo acá Es como que tú le das a Miguel Ángel Asturias Dirígeme al señor presidente Él lo puede hacer Él lo escribió Pero él no está vivo Entonces, ¿qué hacen adaptaciones? Mientras estés acá Yo lo voy a hacer Es tu trabajo Es mi trabajo Y yo lo hago Yo hago los bailes Yo no sé si me los critican o no Yo soy bailarín O sea, yo estudié danza En Estados Unidos En Edge Performing Pero si Si no les gusta Es su problema Pero yo hago lo que yo quiero Y así sea Si te levanto la pena Y me la levantas hasta acá Y estoy bien O sea, te saco el juego En canto, en baila y en actuación Y no tener la tentación Debido al éxito del chico ¿No tener la tentación De montarlo una y otra vez Sabiendo de que Podría ser un negocio redondo? Pues eso Yo he estado haciendo Con Con Todos Menos Conmigo Es la tercera temporada Que ahora en Pacto de las Américas Ya la presentamos en Voz La he guardado a todos lados Con Todos Menos Conmigo El musical de Timbrich Lo hemos presentado en bodas Me lo han comprado en bodas Lo he hecho en tantos convivios De marcas Que no sé si puedo así Pero he hecho tantos convivios De Con Todos Menos Conmigo Que el chico Me cuesta un poco más Porque Bueno, ahí se ha hecho Del chico Pero más como Un millen de canciones Con solo bailarines No el musical La hora de teatro Porque son muy muchos En escena Son muy muchos En escena Y yo si ya le veo fin Ahorita el 25 Fin en Guatemala Ya topamos Ya Guate Pero eso significa Fin en Guatemala Abrimos las puertas En otro lado Vienen otras Vienen afuera Se va a volver Internacional El chico Pero no nos va a contar No No, no creo Jeffy Gracias por haber venido Hay algo que se me ha escapado En esta entrevista Que estuvo súper interesante Además de la invitación Por favor Agradecerlos No menos Aca por el espacio A ti Que están viendo Para el chico Son los viernes Y sábados a las 8 pm Donimos a las 5 Entras a Venden todo ticket Punto com Si las van a comprar En taquilla Llegar una hora antes Pero más allá de todo eso Invitarlos a que apoyen A la artista nacional Hay temporadas De esto Estoy súper orgulloso De hacer chapín Y ver cartelera llena O sea Hay muchas horas de teatro Vayan a verlas No comparen Disfruten No critiquen Aporta Mira Los que critican Yo los critico a ellos Porque si tú criticas Algo que estás haciendo Tú parece algo distinto Si tú vas a criticar algo Apórtalo con una idea Yo puedo irte a criticar Porque estoy traiendo Propuestas nuevas Entonces hazlo Hagan más arte Si escuchan a alguien Cantar Vayan a escuchar Si hay alguien que está cantando Vayan a escucharlos Hay una galería de arte Vayan a apoyar Esas fotografías Esas pinturas Necesitamos más cultura Más empatía Y esto va a mejorar Con lo que pasó En la situación Del Ministerio de Educación Que quitó Clases de Las volviendo Exposición artística Va a carecer Más Más El arte En las venas De los guatemaltecos Pero de nosotros Depende Hacer cultura En los niños Llevarnos a ver Obras de teatro Y gracias a todos Los que están ahí Y mando un saludo Los esperamos Tus redes Porfa Si alguien Si alguien quiere Estudiar con vos Si quiere ir a ver Qué es lo que estás Haciendo en las redes sociales Si no tu compañía ¿Dónde tiene que ir? Miren Para empezar Dime un like En la fanpage Del musical Que es el chico Del apartamento 512 Música Ahí van a estar viendo Promociones Si quieren ir a vernos Quiero darles cortesía No sé si se puede hacer Por la república Claro que sí Quieren ir a ver al chico Les voy a dar Cuatro entradas Para este domingo Escuchen Pongan atención La mecánica es la siguiente La mecánica es la siguiente Tienen que darle like A la fanpage Del chico Del apartamento 512 Y Este A la de la república A las dos Entonces ¿Qué van a hacer? Van a Postear En En Un post Que ahorita voy a poner En el chico Van a postear El screenshot Que le dieron like A A la república Y poner con quien quisieran ir Porque es una entrada cortesía O sea Solo es una No puedo darte las dos El otro pague Pero Vayan Y voy a dar a cinco personas ¿Cuántas dije? Cuatro ¿Van? Pero le hondemos las cinco Que sean cinco los choripanes Vale Voy a dar a cinco personas cortesías Para que vayan a ver El chico Del apartamento 512 Pero la invitación Es para que vayan a ver A todo Y Si se quiere Quiere escuchar Toda la expresión Está Dream Studio Dream Studio está en Facebook Como Dream Junto Studio Y ahí viene todo lo que hacemos Hay más Hay más academias Métanse Si quieran a la que ustedes quieran Pero Canten Vayan Es increíble cuando alguien Tiene arte en sus venas Lo va a demostrar En cualquier lado Irradia Irradia felicidad Irradia buen positivismo Créeme que la gente Que en verdad es artista No tiene que ser envidiosa En Estados Unidos Es rara la crítica Acá no todos se critican Pero porque todos dicen Que cantan Todos bailan Todos actúan Pero no tengo nada En contra de eso Háganlo Díganlo Pero estudienlo Practíquenlo Ejecútenlo Y hagan más arte Hagan más obras de teatro Hagan más 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 academias Hagan más arte Amigos de República Jeffrey Leemos con ustedes El chico del apartamento 512 Sigue en escena Hasta el 25 de febrero Gracias por acompañarnos Una vez más Y aquí seguiremos Si todo va bien Hasta la próxima Y es ahora que empieza Una nueva entrevista Con